¿Qué pasa latinos? Soy Chef Daniele Sherry y hoy les voy a enseñar a preparar la picada al limone. ¿Qué es la picada al limone? Es una escalopina de ternera con una ligera salsa al limón. Es deliciosa, muy fácil de hacer. Y entonces, antes de irnos a la cocina, les pido por favor, pónganle un dedo para arriba y suscríbanse al canal si quieren aprender la cocina italiana. ¡Vamos! Y entonces, para preparar la escalopina al limone, la picada al limone, necesitamos nuestras dos rebanadas de ternera. Abajo en la descripción les voy a poner el video de cómo se preparan esto. Es una carne que sale muy, muy, muy tierna. Después tenemos un limón, un poco de perejil, una gotita de vino blanco, aceite de olivo, un poco de pimienta negra, harina y nuestro olú. Siempre cuando pasamos la mantequilla en la harina, sirve para tensar la salsa y para que salga más cremosa. Y ese se le llama a la cocina francesa, roux. Entonces, empezamos a cocinar, vamos a pasar las escalopinas en la harina y vamos a empezar a freír. ¡Vamos! El limón, la mitad lo vamos a usar para exprimirlo encima. Y un pedacito lo vamos a utilizar por la decoración. Vamos a hacer tres rebanadas. Y le hacemos una línea aquí y la vamos a utilizar como decoración. Entonces, empezamos en el sartén, le vamos a poner un poco de aceite. Ya está caliente mi aceite. Siempre hay que esperar que se caliente el aceite, pero como ya había aprendido el sartén, ya está caliente. Le vamos a colocar las dos escalopinas de ternera que ya pasé la harina. Y la vamos a colorar. Más o menos la vamos a cocinar 30 segundos por lado. Es una receta muy rápida. Solo vamos a esperar que haga un poquitito de color nomás de un lado. No va a venir a necesitar de ponerle en pausa el video porque está rápida de hacer que la vamos a hacer juntos así. Ahora que el otro lado también está cocinado, le vamos a echar el vino blanco. Y nuestra mitad de limón. Le vamos a exprimir la mitad del limón adentro. Condimentamos con sal. Corregimos la densidad con un poco de agua o caldo vegetal o caldo de pollo. En este caso, yo solo le echo agua. Y en este momento, le aumentamos la mantequilla con la harina. Ahora voy a poner un rato en pausa el video. Un ratito nomás. Bueno, ya se está... Ya se está densando. En este momento, voy a agarrar un poco de perejil. Y se lo voy a romper adentro así. Eso sirve para darle un poco de sabor y también para el color. Vamos a reducir poco a poco la salsa todavía. 30 segundos más y ya estamos listos para meter al plato. Ya vamos. Entonces le ponemos nuestras escalopinas. Nuestra salsa de limón con el perejil fresco. Después empezamos a decorar un par de hojas de perejil fresco. Nuestras rebanaditas de limón. La vamos a doblar. Por eso le hicimos el corte al medio. Condimentamos con un poco de pimienta negra recién molida. Y a los colores de mi país, como siempre, solo le falta el rojo hoy. Y así es como queda la picada al limón. O sea, las escalopinas de ternera al limón. Miren qué bonito. Es una delicia. Y se demora, ¿qué? Cinco minutos para hacer. Nada más. Súper rápido. Súper rápido. Y entonces, latino. Muchas gracias para seguirme. Suscríbanse al canal. Pónganle un dedo para arriba. Y nos vemos al próximo video. Vamos.